Beques para la Excelencia Docente es un programa para docentes de aula, de ciencias, lenguaje, sociales y matemáticas que nos permite profundizar en elementos pedagógicos y unificar criterios de evaluación, criterios metodológicos para brindar una mejor educación. Es la gran oportunidad que tenemos algunos docentes de poder acceder a nuevos espacios de formación, de capacitación, espacios de reflexión sobre nuestro quehacer. He visto por primera vez cuál es la razón de ser docente. Estamos actualizándonos y articulando nuestra labor docente a las políticas educativas del país. La educación no puede estar desligada de la sociedad, por lo tanto el objetivo principal es que nuestras clases surjan de las necesidades de los estudiantes y asimismo tengan un efecto allí. Nosotros necesitamos en este país formar líderes y líderes positivos. Cada niño o cada niña que se sienta en frente de un docente está viendo más allá de lo que encuentra en el conocimiento. Y si yo le reflejo a él que yo definitivamente necesito avanzar, le estoy demostrando que sí se puede. Yo creo que un maestro es un mediador entre el futuro y el presente de una sociedad. Un docente es una persona que te observa, una persona que pacientemente logra de ti lo mejor. Es una persona convencida de que puede transformar el mundo. Invertir en educación es invertir en sueños y al invertir en sueños estamos invirtiendo en una sociedad que se mueve, en una sociedad que transforma y en una sociedad que aporta al crecimiento tanto personal como colectivo. Gracias a Becas para la Excelencia puedo seguir formándome para transformar vidas. ¡Gracias!